Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. Hace pocos días, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer un informe según el cual hay una epidemia de accidentes de tránsito en el mundo. Más gente está muriendo por accidentes de tráfico que de muchas enfermedades, homicidios y hasta guerras. Entre las causas están el uso de celulares, mensajes de texto y por supuesto el alcohol. Hoy vamos a tener con nosotros al director del Departamento de Prevención de Daños de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra. Y le vamos a preguntar, ¿qué países latinoamericanos tienen los peores conductores? ¿Qué se está haciendo para reducir las muertes en las calles? Y la pregunta del millón de dólares, ¿las mujeres manejan peor que los hombres? ¿O esa es una teoría machista que no está avalada por las estadísticas? Desde Ginebra, Suiza, tenemos la entrevista que le hicimos hace pocos minutos al doctor Etienne Krug, es el director del Departamento de Violencia y Prevención de Heridos de la Organización Mundial de la Salud, exdirector de Médicos Sin Fronteras, es un doctor médico con una maestría en salud pública de Harvard. Desde México vamos a tener al ingeniero Alfredo Hernández García, subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, es un ingeniero en transporte, graduado del Instituto Politécnico Nacional, muchas gracias por estar con nosotros. Desde Argentina vamos a estar con el licenciado Felipe Rodríguez, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, anteriormente fue subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior, es un licenciado en Administración con un posgrado en Economía Pública y Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí en nuestros estudios estamos con el capitán Jaime Picanol, capitán de patrulla de la patrulla de carreteras del sur de la Florida, es un psicólogo con una maestría y un doctorado en Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizú, en Miami, muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Máximo Charapaki, presidente de la Sociedad de Centros Médicos de Evaluación Psicomática de Conductores de Perú, médico también, especialista en temas de seguridad vial, es un graduado de la Universidad de San Marcos con un posgrado en Antropología de la Universidad Católica de Perú, muchas gracias por estar con nosotros.